Bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Los tres mezclados, cebolla, miel y limón, son el santo remedio de la tos. En este video nos vamos a enfocar a cómo aliviar la tos, que es un mecanismo de defensa del cuerpo, el cual es producido por una expulsión brusca, violenta y ruidosa del aire contenido en nuestros pulmones a causa de la irritación de nuestras vías respiratorias. Muchos de nosotros acudimos a la farmacia para comprar las medicinas que nos receta el médico, pero hoy te vamos a enseñar a preparar un jarabe natural a base de miel, cebolla y limón para aliviar la tos. La miel es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento potencial para la tos y los resfríos. Este alimento ayuda a suavizar la garganta para calmar las irritaciones y mejorar los síntomas de la tos. La cebolla se utilizaba desde antaños, no solo porque la utilizaban las abuelas y resultaba que era lo que tenían cerca y punto, sino que es reconocida como un espectorante natural y sus propiedades favorecen a la eliminación de bacterias. Las cebollas de por sí tienen un efecto antibacteriano de lo más potente, además de ser antiséptica, ya que se empleaba en la antigüedad para la cicatrización de las heridas. La cebolla contiene quercetina, ayudando a combatir la gripe, los resfriados, la amigdalitis, la tos, el asma y las alergias de forma natural. La cebolla en conjunto con la miel y el limón ayudan a eliminar las flemas y a que la recuperación sea más rápida, ya que se ha utilizado como medicamento que previene, reduce o elimina la tos. Estos ingredientes tienen una acción antibiótica y espectorante. Además, tienen el poder de reforzar el sistema inmune para aumentar la defensa del virus, bacterias o demás microorganismos responsables en las enfermedades respiratorias. Cuando la tos con flema es grave, la tos es un reflejo del cuerpo que sirve para limpiar las vías aéreas. Y el catarro también es un medio de defensa que sirve para conducir los virus fuera del cuerpo. Por lo que la tos con flema no debe ser vista como enfermedad, sino como una respuesta natural del organismo con la intención de eliminar un microorganismo presente en el sistema respiratorio. El secreto para eliminar la tos y la flema consiste en ayudar al cuerpo a combatir los virus y otros microorganismos que están causando esta incomodidad. Esto se puede realizar fortaleciendo el sistema inmune a través de una alimentación sana que contenga vitaminas y minerales importantes en la recuperación como vitamina A, C y E, por ejemplo. Se debe aumentar el consumo de frutas, vegetales y leguminosas, pero también es importante aumentar el consumo de líquidos para ayudar a fluidificar la flema para que ésta sea eliminada más fácil. Por otra parte, la fiebre es una señal de alerta de que el cuerpo se está esforzando por combatir a los invasores. Sin embargo, cuando está muy alta, puede causar malestar y causar otras complicaciones. Una pequeña subida de la temperatura corporal activa aún más el sistema inmune y ayuda a impedir la proliferación de los microorganismos, por lo que solo es necesario bajar la fiebre cuando está por encima de los 38 centígrados medidos en la axila. ¿Quieres saber cómo preparar este jarabe natural? Toma nota. Ingredientes. Un vaso de agua. Una cebolla mediana. Dos o tres cucharadas de miel. Y medio limón. ¿Cómo prepararlo? Pela y corta la cebolla en pequeños trozos y ponla en un recipiente. Posteriormente, se le añade la miel y se deja reposar la mezcla toda la noche. A la mañana siguiente, cuela la mezcla ya sea utilizando una gasa gruesa o un colador y se consume esta dosis durante el día. Se recomienda tomar una cucharada de este jarabe cada dos horas para obtener mejores resultados. Este jarabe puede ser utilizado en niños a partir de un año dos veces al día. Algo importante, si los síntomas persisten y no ves mejoría, se debe consultar al médico porque la gripe o resfriado puede haberse agravado, dando inicio a una infección respiratoria que puede necesitar el uso de antibióticos. Y en estos casos, los remedios caseros no serán suficientes para que las personas se recuperen. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.